Lautaro Bildozola, Laucha, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un pequeño problema de sonido, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Cómo estás, todo bien? Bien, bien, por suerte acá andamos. ¿Cómo te trata este viernes de mucho calor? Ansioso, yo no duermo ni en pedo. Bueno. Viernes previa de Superclásico, imposible. Sí, linda previa. Contanos, sos hincha de River, contanos cómo ves a este River copero, por así decirlo, para la primer final de mañana en la bombonera. A River, lo veo tranquilo, lo veo bien a River. Pero es una final muy difícil. Se juega contra el clásico rival, la verdad que no es nada fácil. Encima sigue vuelta, pero en la bombonera lo tenemos hijo. Bueno, está un poquito confiado, me parece. Bastante. Muy relajado, yo no estaría tan relajado. Yo siendo de boca no tiro a porque sí. Yo no estaría tan relajado sabiendo que vas a un lugar como la bombonera. Con Veneto, vuelta de la lesión. No sé qué piensa un hincha de River de la bombonera. No sé si tiembla o late, pero como en la cancha de River no hay otra. Como en la cancha de River no hay otra. Bueno, veremos en la vuelta eso. Hasta ahora a los jugadores de boca o a los hinchas de boca no les tocó sentir el monumental. Como un factor aparte. Pero bueno. Creo que esta vez no tiren gas. Está picante este muchacho. Sí, picante, sí, picante. Bueno, esperemos que Río juegue los segundos 45. Te consulto. ¿Hay cábalas? ¿No hay cábalas? Sí, siempre. Siempre. ¿Nos querés contar tu cábala? ¿Nos querés contar algo de tus cábalas? No, no se pueden contar. Yo no oscimo. ¿Cómo es eso? ¿Y las cábalas se pueden contar? Detalles, pequeños detalles. ¿Detalles? No es mi novio. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Tomándome una virra. Una picada. Eso siempre. Así se inicia. ¿Hay posición delante del televisor? ¿Una posición específica? Sí, siempre. Bien de frente. Bien de frente. Y desde... Cuernito. Todo, todo. ¿De dónde nacen las cábalas? Este tipo de cábalas. ¿Desde cuándo? Hace mucho. Hace mucho las tengo, ¿no? Pero hay una que no me pasa nunca. Yo tenía un compañero cuando estaba al sur. Que se iba muy buena la lucha. Entonces, cada vez que habrá patiado. Adilla no entra nunca. Nunca entra. El apellido de ese tío está quemado. Pobrecito. O sea que si mañana hay un penal para Boca. O algún tiro libre medio cerca del área peligroso. Adilla enorme. Tiramos la cábala. Sí, siempre. Al menos a mí me funciona. O Lieberman. Cualquiera de las dos. Lieberman. No hablemos de Lieberman que después. O sea, se genera cierta... Sí, me tome el gallo, ¿no? Cierta especulación acerca de los colores de pelo. Y bueno, es un problema. Sí. Y eso está complicado. Bueno, ¿y cómo ves la vuelta como hincha de River? Sinceramente. ¿Cómo ves la vuelta? Sinceramente o como me gustaría que se dé la vuelta. ¿Cómo te gustaría que se dé primero? A ver. Como me gustaría. Con un partido, la verdad, peleado. Que no esté para ninguno de los dos. Bueno, de hecho creo que va a ser un partido muy peleado. Uno. Algo complicado. ¿Algo complicado en cancha de River o complicado en cancha de Boca? Complicado en la caja de Boca y que se defina todo en la cancha de River. Todo. Claro, como hincha de River. Quiere que se defina todo en cancha de River. ¿Y sinceramente? Y sinceramente veo un partido muy difícil. Lo veo a Boca muy crecido. Demasiado. Con un pipa de Nevento y Guanchope que están afilaísima. Pero muy, muy bien. A un pavón lo veo bajo. Pero es una Boca que tiene un archivo. Tiene un archivo. Muy bien. No es una Boca que tiene más que River. Pero River tiene a Gallardo. No tiene un archivo que es como él. Ahí está la primera diferencia. Confía mucho en Gallardo que es un buen técnico la verdad. Yo sí, muy confía. Bueno, esperemos poder volver a entrevistarte después del 24. A ver cuál fue la sensación. Antes también. ¿A Piti le dará una alegría? ¿Cómo lo ves al Piti Martínez? Como hincha de River. ¿Les dará una alegría nuevamente? En la cancha de Boca, muy loco. Muy loco lo veo. Pero falta, falta. Se tiene que haber partido. Falta. Bueno, esperemos mañana el pitazo inicial. Son los primeros 90 minutos. Puedo esperar a que llegue el partido. Quiero y no quiero verlas. No se puede hablar. No se puede hablar más. No, no. A partir de mañana a las 5 no se puede hablar más. Después sí. Y hasta ahí nomás porque... Claro, hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. No se puede agrandar. Yo en un partido así, el resultado que sea, uno no se puede agrandar porque salta la vuelta. Muchas cosas. Hay que aclararse que a Boca, en la cancha de River, nunca le costó. No. Es más, que crece. Así como a River no le cuesta en la cancha de Boca. Como a River no le cuesta en la moneda. Por eso yo no estoy confiado. Pero le tengo mucha fe al equipo y más a Gallardo. Bueno, Laucha, te dejamos. No ocupamos más tiempo de tu tarde. Buen fin de semana. Que tengas buen fin de semana. Te vamos a volver a ver. Nos vamos a volver a ver. Sí, sí. Antes del 24 y después del 24 y después del 24. Y nada, espero tu llamado. Bueno, que no se espere entonces. Vale. Bueno. Pasaban los hinchas de River ahí. Los, él. Él, hincha de River. Contaba con los hinchas de River. No, había varios. Había algunos más, pero se tomó la posta uno solo. Bueno, están medio confiados estos chicos. Sí. Y, pero, bueno, tienen. ¿Tienen con qué? No, no sé si tienen con qué, pero tienen ante, como es, históricamente. ¿Más que Boca? No, no más que Boca, pero los resultados como que, mmm. Bueno. River últimamente en la vuelta remonta a montón. River es el equipo de los partidos importantes, digamos. No voy a interrumpir y me voy a ir de vuelta. Tengo que el 75% de las personas dicen que te tenés que tatuar el Pipa con la copa y el 25% la copa con la fecha. Así que va ganando. Post 24. Sí, obvio. Post 24 venimos al, vamos a hacer así, vamos a empezar a organizarnos. Video en vivo del tatuaje. Yo voy a grabarlo. Sí, bueno, pero aparte. Post 24, cuando ya sepamos quién es el campeón y quién es el que... Perdió. Perdió. Esperemos que no se aboca. Vamos a tomar una foto o dos fotos que por ahí me gusten de Benedetto con la copa y vamos a ver cuál es mejor. Porque esa es lo que me da que... Van a tomar los fotógrafos de la cancha y vos vas a elegir uno porque tú creo que puedas estar ahí para sacarla. No, no, no la voy a tomar yo. O sea, acá vamos a googlear... Ah, ¿en vivo? ...dos fotos. O una o alguna media linda. Tampoco me hace cualquier cosa. No sé, posiblemente de eso termine cualquier cosa, pero bueno, hay que buscar un buen tatuador y ahorrar plata para pagar el tatuaje. ¿El tatuaje no lo paga el programa? No. Ah, bueno, no, entonces no, 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 no me ha tatuado nada. No sé, no sé. Bueno, vamos con un tema y... Una pequeña pausa y vamos a contactar a alguien de Boca para que también nos cuente cómo se ven para mañana. Perfecto, vamos con eso entonces.